de solubilidad y dos problemas dice sabiendo que el producto de solubilidad de cloruro de plata es 1,7 por 10 a menos 10 dice a 25 grados, indicar si se formará o no precipitado al añadir a un litro de disolución tengo un litro de disolución 0,1 molar de nitrato de plata y un litro 0,1 molar de ácido clorhídrico vamos a ver, que es lo que va a pasar, criatura del señor me piden si precipita o no precipita, estas reacciones como son fuertes los dos te lo tienes que creer se van a disociar completamente vale este se disoce completamente y queda en la disolución 0,1 moles de plata y el otro el ácido clorhídrico, ya sabemos que es un ácido fuerte y queda 0,1 moles de cloro, pero me piden la concentración ojo cuidado que para calcular la concentración primero tengo que calcular el número de moles vale aquí cuántos moles hay de plata número de moles molaridad por volumen número de moles de plata sería 0,1 por 1 0,1 pero hay que ponerlo hay que ponerlo vale si no lo pone si no lo pone mal número de moles de cloro vale pero ¿qué concentración hay de plata? ojo cuidado que al mezclar las dos el volumen es el número de moles partido el volumen son dos litros vale entonces la concentración de plata 0,05 y la concentración no porque es de cada uno por separado entonces si ya la multiplico la concentración de plata por la de cloro me queda 0,05 por 0,05 da 0,0025 y que hemos dicho cuál era la condición para que precipitara si el producto de las concentraciones de los iones era mayor que el producto de solubilidad precipitaba obviamente aquí la concentración es mucho mayor que el producto de solubilidad por tanto precipita sí precipita sí espérate 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 vamos a verlo como diría Cristiano Ronaldo precipita ¿vale? ¿qué? sí, sí no te van a... bueno a lo mejor te ponen algo raro no te van a verlo no te van a verlo pero no te van a verlo otra vez